Dale, 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 esa rápida, esa rápida, esa rápida, esa rápida. Eso el fa, chaval, dale, dale, dale. Son medio, medio minuto, va. Son muy bien medio minuto, dale, dale, va. Está ahí, ya me voy, está ahí, Rubén, dale, dale, dale. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Que no robe, no robe. Que no robe. Esa es, esa es, desvento, desvento, desvento. Dale, va, dale, 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 dale. Esa es, a la primera, a la primera, a la primera. Esa es. Va, chicos, va, 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 que estés por debajo de momento. De momento ganando la anja, por tiempo ganando la anja. Dale, José, asegura la primera, va. Sí, bueno, esa es, desvento. Sí, bueno.